Queridos ecuatorianos A veces la naturaleza nos pone a prueba y soy consciente de que este azote de que esta destrucción tiene una parte recuperable las vidas que se perdieron la otra es la angustia de múltiples familias sin hogar que naturalmente esperan un gesto de solidaridad del resto de Ecuador y muy particularmente de aquellos que por su condición económica están en condiciones de ayudar un poco más sé que el esfuerzo es tan grande que requiere la participación de hecho de toda la sociedad y sé que en definitiva nuestro querido compañero Correa en quién y a partir de quién intimamos y saludamos a toda la sociedad ecuatoriana no tendrá más remedio que acudir a medidas fiscales porque es demasiado el esfuerzo de la reconstrucción que queda por delante pero pensemos que lo único no recuperable son las vidas lo demás como dicen los chinos lo imposible cuesta un poco más y espero que la convicción y la firmeza del gobierno y la fe y la fuerza del pueblo ecuatoriano realicen en el tiempo lo necesario de la reconstrucción sabiendo que la naturaleza siempre nos repara estas aventuras aquí en nuestro pequeño país no tenemos terremoto pero hemos parecido un sistema de inundaciones desolador y algunas manifestaciones de viento que nos han destruido una media ciudad y prácticamente cuando menos lo esperábamos nos despertamos con una situación crítica en menos de tres o cuatro días que le va a costar a la sociedad un esfuerzo que tal vez muchos no sean conscientes esto es inevitable es la lucha imponderable con la naturaleza que han tenido todas las edades y que en nuestro tiempo por la abundancia de medios de comunicación llega al instante lo que no equivale que al instante podamos establecer soluciones y además somos conscientes que la demanda del hombre contemporáneo está muy lejos de la fortaleza del hombre primitivo de arreglarse solo como podía la sociedad tiene que acudir a ayudar y no hay otra alternativa y sería bueno que todos lo pudiéramos entender sobre todo en primer término aquellos que tienen hombros más poderosos de esta vida nos tenemos que ir en algún momento y a plazo fijo nadie se puede llevar los recursos materiales que pudimos haber acumulado buena cosa es en momentos de penuria aquellos que tienen algún excedente que se acuerden un poco de ayudar a los que quedan más postergados y destruidos por esta situación pienso que son momentos donde la solidaridad se impone a esa cuota de egoísmo natural que los seres humanos llevamos adentro con tradición eterna del hombre la solidaridad que construye civilización y que construye nosotros y el egoísmo que tiene una cuota natural que nos empuja a que cada cual luche por su vida y por la de su familia conciliar esta contradicción en la historia de las relaciones sociales contigo Ecuador contigo pueblo americano contigo gobierno querido Correa un abrazo a la distancia gracias perdón pero CC por Antarctica Films Argentina